Hola, hola, hola Mientras tanto podemos observar atentos a nuestros queridos estudiantes de cuarto año básico que se han preparado durante todo este segundo semestre para brindarnos a todos y cada uno de nosotros nuestro mejor espectáculo Reiteramos el aplauso por favor antes de dar comienzo su presentación ¡Suscríbete! 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 Un aplauso más fuerte a nuestro querido estudiante de cuarto año básico quien al igual que el resto de nuestros queridos alumnos ha brindado un maravilloso espectáculo navideño.